Hoy sin duda es un gran día, hoy sin duda es un gran día porque hay un sueño que tenemos todos los cartageneros que es el de ir recuperando nuestro patrimonio defensivo, el de recuperar nuestras baterías, nuestros castillos, nuestras fortalezas, darle un uso. Desde hace ya meses estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, ultimando la adquisición del complejo de las baterías de Fajardo, de Galeras, de La Podadera, un complejo único de todo nuestro sistema defensivo y sin duda la gran noticia ha sido que aprovechando la presencia de Antonio Catalán, presidente de Hace Hoteles by Mario en Cartagena, con motivo de la conferencia del Círculo de Economía de la Región de Murcia, hayamos podido enseñarle el complejo, haya podido enamorarse de Cartagena y de esa batería e incluso haya anunciado que su cadena se presentará al concurso que saquemos cuando tengamos esa batería para convertirla en un hotel de lujo. Y la verdad es que me he quedado sorprendido de las posibilidades que tiene. Yo creo que nosotros, me ha dicho que va a salir a concurso, con lo cual estaremos nosotros en el concurso, con un derecho de superficie a largo plazo y yo creo que encajaría a una de las marcas de superlujo, además que es Luxury Collection, que es el Santo Mauro, los hoteles emblemáticos de España, el Mara Cristina, Alfonso III de Sevilla, este es un hotel como muy especial. La alcaldesa es un tiro, la verdad es que es una persona que yo la conocí hace poco y la verdad es que me da que trota alcaldes, pero una alcaldesa con este entusiasmo. Hay un hotel muy parecido, pero me gusta más esto en Can Rocat, en Mallorca, que es una fortaleza también, pero ahí está justamente, las habitaciones dan casi al mar. Pero a mí me gusta más esto porque tiene una vista espectacular desde arriba. Un hotel de lujo que sin duda nos pondrá en el mapa a Cartagena y como él ha dicho es la gran desconocida, pese a que tenemos 3.000 años de historia, la gran desconocida y seguir con nuestra apuesta de turismo de calidad. Gracias. 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 Gracias.